Estoy cansado de pensar solo en ti Y en las noches sueño que estás junto a mí Pero sé que jamás regresarás Aunque estés cerca de mí no volverás Y yo sé que si el sol no brilla igual como ayer Es un recuerdo en memorias de tu amor Es un recuerdo en memorias de tu amor Aún recuerdo el amor que te di Se fue alejando y en el mar se perdió Pero sé que jamás regresarás Aunque estés cerca de mí no volverás Y yo sé que si el sol no brilla igual como ayer Es un recuerdo en memorias de tu amor 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 No, 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 no lo hablo Es un recuerdo en memorias de tu amor Es un recuerdo en memorias de tu amor Con cruzame unapática ku y caramba